1, 2, 3, let's go! Tú te ponías hasta los pantaloncillos Y sai mi taquillaste, fumaste los cuartos del muchacho A tu papá te le hueliste el cemento de pegar los zapatos Fote, el Niguilimento quiere saber de ti Tú lo que parece un damnificado de la frontera de Haití Ponte esa toalla porque abajo tú tienes un toto Y pa' que te de cangrena te voy a dar con un machete y un almohado Déjale estar copiando Harry Raw, mejor ponte pa' lo tuyo Y ni con tres jabón de cuava se te quita ese bajo a culo Puñalante a galletillo, manito, porque te salía Y te embalaste a busque el zorro porque el pleito no salía Tú y tu doble bolo que son E1, mamá huevo A tu mujer te la cincuento la pose y dices que yo rapo bueno Cuando se hable de rap van a tener que hablar con el cantautor Tú tienes un bojo boca tan grande que data por la no te voy Te veo pasando hambre, mangado funda del presidente Tu mujer me la saca y te la mando con el toto lleno de leche Tú vas a salir por Roberto Cavada y Uchi Lora Y te voy a dejar que no te bajo el cap por falta de una soga ¡Ey! Joel Phil, el cantautor Chico Seda produciendo Golden Music Peluque reactivo desde Puerto Plata Joan Elian, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? La ráfaga humana, puñalá, huevo El alcalde, Wanderley, Dominican Rap, Michael Rojas Playmusicrede.com, 829music.net La felpa, de lo mío y ya Ricky Naval, en la victoria, controlando a los verdaderos tigres Willy, el hijo de NK Nata Cartier Freilin, Braydan Tito La Parra, La Pantera ¿Qué es lo que? Joel Phil, el cantautor, manito Puñalate a Pecos, hijo de que tú no corría na' manito Tú eras una rana, eh Tú eras un cuero Se te salieron la mierda, a ver En la hora cero Tú eres para Tú eras una rana, eh 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 Tú eras una rana, eh